Los viajeros procedentes de Reino Unido no están contentos. El retiro de Portugal de la lista verde del gobierno británico los obliga a guardar una cuarentena de 10 días a su regreso. Un final inesperado para las vacaciones de miles de turistas y también para los empresarios locales. Portugal contaba con estas primeras llegadas para reactivar la hostelería y recuperar el impulso tras meses de cierre. Nos dijeron que podíamos irnos, reservar nuestras vacaciones, gastar todo el dinero a las pruebas, lo que supone un montón de complicaciones, para que luego al volver te digan ahora vas a estar atrapado en la lista ámbar. Esto ha costado mucho dinero a mucha gente. España reabrirá sus fronteras a los viajeros que estén completamente vacunados a partir de este lunes. Y a lo largo del paseo marítimo de Torremolinos, los hoteles y restaurantes comienzan a salir de un largo y doloroso letargo. Fatal, 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 fatal. Pero tanto aquí en Torremolinos como en toda Málaga. Ha sido muy malo, muy malo. Y ahora es cuando la gente empieza a sacar la cabeza. Muy poco a poco, pero se empieza a ver color. Como segundo destino turístico más popular del mundo, España espera recibir 45 millones de turistas extranjeros este año. Más del doble que en 2020, cuando el sector turístico mundial se vio afectado por la pandemia.